Música Buenas noches, bienvenidos jóvenes al programa Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar. En las sesiones anteriores abordamos varios temas del álgebra, ya hemos abordado productos notables, factorización y la racionalización de fracciones algebraicas, temas de gran importancia para el estudio en el cual ustedes irán asimilando cierta cantidad de conocimiento. Es importante tener presente que hayan tenido la oportunidad de practicar muchos de los ejercicios que se han presentado en dicho programa. El día de hoy estudiaremos las ecuaciones cuadráticas, un tema de mucha relevancia y que tiene mucha aplicación tanto en el campo laboral, en el campo de la física, en el campo deportivo y en cualquier otro campo se utiliza la parte de las ecuaciones cuadráticas. Estamos listos, así que pongamos mucha atención y comenzaremos a estudiar dicho tema primeramente observando el siguiente video. Música 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 Ecuaciones Una ecuación es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas y que solo se verifica o es verdadera para determinados valores de las incógnitas. Por ejemplo, 8x menos 13 igual 3. X es la incógnita, la igualdad es verdadera solo si x igual 2. El grado de una ecuación con una incógnita es el mayor exponente que tiene la incógnita en la ecuación. Ejemplo, 5x más 4 igual 10x menos 8. Es una ecuación de primer grado o ecuación lineal. 15x cuadrado más x menos 6 es igual 0. Es una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Las raíces o soluciones de una ecuación son los valores de las incógnitas que satisfacen la ecuación. Es decir, que sustituidos en lugar de las incógnitas hacen verdadera la expresión. Si tenemos la ecuación, 2x cuadrado más x menos 1 es igual 0. Sus raíces son x igual menos 1 y x igual 1 medio. Ya que, si x es igual a menos 1 al cuadrado más 1 menos 1 igual a 0, por lo tanto, hace verdadera la igualdad. Si x es igual a 1 medio, entonces 2 por 1 medio al cuadrado más 1 medio menos 1 es igual a 0. Una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado con una variable es una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a, b y c pertenecen a los números reales y a es desigual a 0. Una ecuación cuadrática siempre tiene dos raíces, las cuales pueden ser iguales o no, reales o complejas. Si x cuadrado menos 4x más 4 es igual a 0, sus raíces son x sub 1 igual a x sub 2 es igual a 2. Si x cuadrado menos 5x más 6 es igual 0, sus raíces son x sub 1 es igual a 3 y x sub 2 es igual a 2. Si x cuadrado más x más 1 es igual a 0, sus raíces son x sub 1 es igual a menos 1 medio más raíz cuadrada de 3 sobre 2y. x sub 2 es igual a menos 1 medio menos raíz cuadrada de 3. Recordemos entonces que una ecuación cuadrática es una expresión de la forma AX cuadrado más BX más C igual a 0, donde A, B y C pertenecen a los números reales y A es diferente de 0. Recordemos entonces que para resolver ahora una ecuación cuadrática, esta la podemos resolver a través de diferentes métodos. El caso, por ejemplo, de factorización, otro método podría ser por completación de cuadrados y otro utilizando la fórmula general o que algunos libros también le llaman la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática lo que nos dice es que los valores de X se pueden calcular a través de la siguiente expresión. X igual a menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC dividido entre 2A. A la expresión B cuadrado menos 4AC se le conoce con el nombre de discriminante. Entonces, si B cuadrado menos 4AC es mayor que 0, entonces tendremos dos raíces reales diferentes. Si B cuadrado menos 4AC igual a 0, tendremos dos raíces reales iguales. Mientras que si B al cuadrado menos 4AC es menor que 0, entonces tendremos dos raíces complejas. Una característica muy importante de las raíces, particularmente cuando son raíces reales, es que si la primera raíz, X1, es igual a R1 y X2 es igual a R2, entonces si multiplicamos R1 por R2, eso nos da igual a C sobre A. Y si sumamos R1 más R2, entonces eso nos da igual a menos B sobre A. Ahora procederemos a resolver una serie de ejemplos característicos de las ecuaciones cuadráticas. Entonces procederemos a resolver el primer ejemplo de ecuaciones cuadráticas. Tenemos acá 2X cuadrado menos 15X menos 8. Para esto utilizaremos los casos de factorización. Entonces descomponemos el 2X cuadrado como 2X y X. Y descomponemos el valor de menos 8 en 1 y menos 8. De tal manera, si ahora multiplicamos 2X por menos 8, esto nos queda menos 16. Si multiplicamos el X por el 1, el valor de X, de tal manera que si sumamos el X menos el 16X, nos quedaría el valor de menos 15X. Este valor, como podemos observar, es similar al segundo término que tenemos en la expresión. Por tanto, ¿cómo nos queda factorizado eso? Nos quedaría 2X más 1 por X menos 8. Y como estamos resolviendo una ecuación, esto lo igualamos a C. Ahora que ya lo tenemos factorizado, entonces recordemos una de las propiedades importantes de los números reales, lo cual nos dice que A multiplicado por B igual a 0 se cumple si A es igual a 0 o B es igual a 0. Utilizando esta expresión acá, entonces vamos a tener la primera expresión 2X más 1 igual a 0 y de aquí procedemos a despejar el valor de la variable X. Por tanto, ¿qué nos quedaría? 2X igual a menos 1, de donde el valor de X va a ser igual a menos 1 medio. Ahí tendríamos la primera raíz de la ecuación. De la misma manera, tomamos el otro factor X menos 8, lo igualamos a 0 y de aquí rápidamente podemos despejar y nos queda X igual a 8, lo cual nos daría la segunda raíz de la ecuación. Por tanto, el conjunto solución sería o estaría formado por los valores de menos 1 medio y el valor de 8. Estos dos valores hacen que dicha expresión sea verdadera, lo cual lo podríamos comprobar si sustituimos los valores de menos 1 medio y de 8 en dicha ecuación. En este segundo ejemplo tenemos ahora el caso de una ecuación donde lo que tenemos son una diferencia de dos fracciones igual al valor de 1. Por tanto, también lo podemos resolver como una ecuación cuadrática. Para poder resolver esta ecuación, entonces una de las maneras sería multiplicar toda la expresión por el mínimo. Entonces tenemos 4 sobre X menos 2, menos 2 sobre X más 1, igual a 1 y todo esto lo multiplicamos por el mínimo común de las dos fracciones. El mínimo común sería X menos 2 por X más 1. De tal manera que ahora podemos multiplicar cada uno de los términos de la ecuación por ese factor. Por tanto, nos quedaría 4 por X menos 2 por X más 1, entre X menos 2, menos 2 por X menos 2, por X más 1, entre X más 1, igual a 1 multiplicado por X menos 2 por X más el valor de 1. Ahora que ya hemos multiplicado, podemos simplificar. Aquí tenemos X menos 2 en el numerador, X menos 2 en el denominador y nos quedaría 4 por X más 1. Simplificamos X más 1 con X más 1 y nos quedaría menos 2 por X menos 2, igual a 1 por esta expresión, nos quedaría X menos 2 por X más 1. Ahora, como podemos observar, la fracción que teníamos anteriormente ya ha desaparecido. Por tanto, solo tenemos factores en los numeradores. Los denominadores se nos han convertido en 1. Procedemos ahora a efectuar la multiplicación. 4X, 4 por 1 nos queda 4, menos 2 por X, menos por menos nos queda más 4, igual a esta multiplicación que recordemos que eso es un producto notable. ¿Cómo nos queda esto? Recordemos, X al cuadrado menos 2 más 1 nos queda menos 1 multiplicado por X y menos 2 por 1 nos quedaría el valor de menos 2. Una vez que ahora ya hemos multiplicado, vamos a tratar de pasar todos los términos a un mismo lado de la igualdad. Entonces nos quedaría 4X menos 2X, nos queda 2X, 4 más 4 nos quedaría 8, igual a X cuadrado menos X menos 2. Pasando este término al otro lado de la igualdad, nos quedaría X cuadrado menos X menos 2, menos 2X menos 8, igual a 0. De tal manera que aquí nos quedaría X cuadrado menos X menos 2X menos 3X menos 2 menos 8, nos queda menos 10, igual a 0. Esta expresión está ahora similar al ejercicio que resolvimos anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez por factorización. Entonces aquí nos queda X, el primer factor, X, el primero sería menos, y menos por menos nos queda más, igual a 0. Dos números que multiplicado nos den 10 y que restado nos den el valor de 3. Eso serían 5 y 2, menos 5 por 2, menos 10, menos 5 más 2, nos queda menos 3. Ahora que ya lo tenemos en forma de factor, volvemos a aplicar la propiedad de los números reales y por tanto igualamos cada factor a 0. X menos 5 igual a 0, de donde X igual a 5. X más 2 igual a 0, de donde X igual a 2. Y por tanto hemos llegado a encontrar las dos soluciones, recordando de que aquí, ¿verdad? El X más 2 al pasar al otro lado, aquí se escapaba, queda con signo negativo, ¿verdad? Queda con signo negativo. Por tanto entonces las soluciones son 5 y menos 2. Procedemos ahora a hacer un tercer ejemplo en el cual, como podemos observar, tenemos ahora radicales. La expresión con radicales también la podemos convertir a una ecuación cuadrática, o sea, es reducible a una expresión cuadrática. Por tanto, ¿qué haremos en este caso? Trataremos de eliminar los radicales. Para esto, lo primero que tendremos que hacer es simplemente dejamos 2 raíz de X a este lado y eso lo igualamos a 1 menos, perdón, más la raíz de X más 5. Ahora que ya tenemos esa expresión, debemos de tratar cómo eliminar el radical. Para eliminar el radical, entonces elevamos al cuadrado. 2 raíz de X al cuadrado igual a 1 más la raíz de X más 5 elevado al cuadrado. Ahora que ya lo tenemos al cuadrado, pues vamos a tratar de desarrollar esto. Esto nos quedaría 2 al cuadrado, nos queda 4, por la raíz de X elevada al cuadrado, igual. Este es un binomio elevado al cuadrado, recordemos que es un producto notable. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. De tal manera que ahora aquí nos queda cuadrado con raíz, se simplifica y nos queda 4X, igual a 1 más, aquí nos quedaría 2 raíz de X más 5, más el cuadrado con el radical, se simplifica y entonces nos queda X más 5. Trataremos de pasar los términos que no tienen radicales a un solo lado, por tanto aquí nos quedaría 4X igual a 2 raíz de X más 5, más el valor de X y 1 más 5 nos quedaría 6. Este término que no tiene radicales a un solo lado, pasan con signo contrario, quedándonos 3X más menos el valor de 6, igual a 2 por la raíz de X más 5. Como podemos observar, en este caso todavía tenemos un término con radical, por tanto debemos de buscar la manera de cómo eliminar ese radical. Y para eliminar ese radical elevamos nuevamente al cuadrado, 3X menos 6 al cuadrado, igual a 2 por raíz de X más 5 elevado al cuadrado. Tenemos dos expresiones al cuadrado, un binomio al cuadrado que recordemos desarrollando sería 9X cuadrado, el doble producto del doble producto del primero por el segundo, 2 por 3 es 6, por 6 nos quedaría menos 36X más el segundo término elevado al cuadrado que sería 36. Esto nos va a quedar igual, 2 al cuadrado 4 y el cuadrado con el radical se simplifica y nos quedaría multiplicado por X más 5. De tal manera que aquí nos queda 9X cuadrado menos 36X más 36 igual, multiplicando acá nos quedaría 4X más 20. Ahora que tenemos esa expresión, nos quedaría pasarlo al otro lado, nos quedaría 9X cuadrado menos 36. Este es 4X, al pasar al otro lado pasa con signo negativo y nos quedaría menos 40X. El 20 pasa con signo negativo, sumado con el 36, nos quedaría 36 menos el 20, nos quedaría más 16 igual a 0. Y ahora tenemos nuevamente otra ecuación cuadrática similar a la resuelta en el caso número 1. Por tanto procederemos, recordemos, a resolverla. Se puede resolver de diferentes maneras, recordemos, por factorización o por la fórmula general. Sin embargo, la haremos por factorización. Entonces aquí nos quedaría, descomponemos el 9X cuadrado, esto nos quedaría 9X multiplicado por X. Y el otro término, el 16, nos quedaría simplemente menos 4 por menos 4, para que nos dé el 16. Recordemos que menos por menos nos quedaría el valor de más. Si duplicamos acá en cruz, esto nos quedaría 9 por menos 4, menos 36X. X por menos 4 nos quedaría menos 4X. De tal manera que sumado nos quedaría menos 4X menos 36X, nos queda menos 40X, que es equivalente al segundo término de la expresión cuadrática. Por tanto, esta expresión ya factorizada, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 9X menos 4 por X menos 4 igual a 0. Y ahora igualamos cada factor a 0. 9X menos 4 igual a 0. Y aquí tenemos 9X igual a 4, de donde X igual a 4 novenas, que sería nuestra primera solución. Después tenemos X menos 4 igual a 0, de donde despejando X nos queda igual a 4. Por tanto, nuestro conjunto solución estaría conformado por los valores de 4 novenos y el valor de 4. Eso sería nuestra solución para resolver esta ecuación. Sin embargo, una vez resuelto esta expresión, hay que evaluar los valores en dicha expresión para ver si la ecuación se torna verdadera. ¿Qué pasa si sustituimos el valor de 4 novenos acá? Al sustituir el valor de 4 novenos, esa expresión nos resulta una expresión falsa. Sin embargo, si sustituimos el valor de 4 en esta expresión, nos va a quedar una expresión verdadera. Por tanto, al final, la única solución sería nada más el valor de 4. Una vez encontrada la solución de la ecuación, procederemos a evaluar los valores en nuestra expresión original para verificar la veracidad de la expresión. Si X igual a 4 novenos, nos quedaría 2 por la raíz de 4 novenos, menos la raíz de 4 novenos, más 5, igual a 1. Por tanto, aquí nos quedaría 2 por la raíz de 4 novenos, menos 4 novenos, más 5, eso nos quedaría un valor de la raíz de 49 novenos. Y esto igual a 1, de tal manera que aquí nos quedaría 4 tercios, menos la raíz de 49 novenos, es 7 tercios, igual a 1. 4 tercios menos 7 tercios, nos queda menos 1, igual a 1, lo cual esto nos da una expresión que es falsa. Sustituyendo ahora, X igual a 4, nos quedaría entonces 2 por la raíz de 4, menos la raíz de 4 más 5, igual a 1. 2, raíz de 4 es 2, 4 más 5 es 9, la raíz nos quedaría 3, igual a 1. De tal manera que ahora nos queda 4 menos 3, igual a 1, 4 menos 3 queda 1, 1 igual a 1, por tanto nos queda una expresión verdadera. Por tanto, la única solución del ejercicio inicial sería X igual a el valor de 4. Sistema de una ecuación lineal y una cuadrática. Dado el sistema, AX más BY más C es igual a 0. DX cuadrado más XY más FY cuadrado más GX más HY más F es igual a 0. Para resolverlo, se despeja una de las variables de la ecuación lineal y se sustituye en la ecuación cuadrática, obteniendo una ecuación de segundo grado con una incógnita. Resolvemos esta ecuación y obtenemos dos valores para la incógnita. Procederemos entonces en base al siguiente problema a dar su solución. Primeramente, recordemos que decimos que el comerciante compra cierto número de unidades aún de un artículo por el valor de 14.4. Por tanto, definimos el valor de X como la cantidad de unidades comprada. Cantidad de unidades. Y definimos como Y el precio de cada unidad. De tal manera que, si tenemos la cantidad y tenemos el precio, eso nos dice que el valor de X multiplicado por Y nos queda igual a 14.40. Sin embargo, el problema también dice que si ahora el precio, que es el valor de Y, que sufre un incremento de 0.02, esto sería mi nuevo precio, entonces nos dice que el valor de las unidades compradas va a disminuir en 24. Entonces sería la nueva cantidad de unidades compradas. Por tanto, recordemos que si multiplicamos el nuevo precio por la nueva cantidad, Y más 0.02 por X menos 24, nos dice que va a ser exactamente igual a 14.4 también. Efectuamos acá la multiplicación, Y por X menos 24Y más 0.02 por X, 0.02 por menos 24, nos queda el valor de menos 0.48 igual a 14.4. Pero recordemos que Y por X, tal y como lo hemos visto por acá, es igual a 14.4. Entonces le llamaremos a esto la expresión 1, la expresión 2. Utilizando la expresión 1 y la expresión 2, recordemos que aquí entonces Y por X, 14.4 menos 24Y más 0.02X menos 0.48 igual a 14.4. Podemos observar que en esa ecuación tenemos 14.4 acá, 14.4, por tanto podemos simplificar y nos quedaría menos 24Y más 0.02X menos 0.48 igual a 0. Ahora que tenemos esa expresión, si observamos tenemos, esto es precio, esta es cantidad, y aquí podemos despejar una de las variables. Entonces despejamos en este caso la variable X, que va a ser igual a 14.4 dividido entre el valor de Y. Este valor lo vamos a sustituir acá y nos quedaría menos 24Y más 0.02 por el valor de X, que va a ser 14.4 dividido entre Y menos 0.48 igual a C. Al tener esta expresión, ¿qué nos queda acá? Menos 24Y más 0.02 por 14.4, eso nos queda un valor de 0.288 y eso dividido entre Y menos 0.48 igual a 0. Para resolver esto, entonces ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que multiplicar toda la expresión por el valor de Y. Al multiplicar por el valor de Y nos queda menos 24Y al cuadrado más 0.288 menos 0.48Y igual a 0. Aquí tenemos una expresión cuadrática que si la multiplicamos al mismo tiempo por menos 1 y la ordenamos, nos quedaría 24Y al cuadrado menos, por este menos nos queda más 0.48Y menos 0.288 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática. Ahora procederemos a resolver la ecuación cuadrática utilizando lo que es la fórmula general, porque se nos dificulta en este caso hacerla por factorización. Entonces, vamos a proceder a resolver la ecuación cuadrática utilizando la fórmula general. Entonces, recordemos que la fórmula general Y igual a menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Sustituyendo los valores nos quedaría Y igual a cuánto? Bueno, el valor de B sería menos 0.48 más menos la raíz de B al cuadrado, que sería 0.48 elevado al cuadrado, menos 4 multiplicado por el valor de A, que es 24, por el valor de C, que es menos 0.288. Dividido todo esto ahora entre el valor de 2 multiplicado por el valor de A, que es 24. De tal manera que si efectuamos eso, nos quedaría menos 0.48 más o menos la raíz de la siguiente expresión, ¿verdad? Recordemos que aquí tenemos 0.48 menos 4 por 24 menos esto, de tal manera que si efectuamos eso, el resultado sería de 27.87. de tal manera que nos quedaría ahora dividido esto entre 48. Recordemos que de aquí vamos a sacar ahora dos valores. Entonces nos queda Y igual a menos 0.48 más la raíz de 27.87 entre 48. Y el otro valor que tendríamos sería Y igual a menos 0.48 menos la raíz de 27.87 dividido entre 48. ¿Qué pasa con la primera solución? La primera solución que tenemos ahí, o el primer valor para Y, esto nos va a quedar el valor de 0.1. En el segundo caso podemos observar que tenemos negativo, tenemos negativo, dividido entre un positivo, esto al final me quedaría un valor con signo negativo. Pero recordemos que Y representa el precio, por tanto, el precio no puede quedarnos con signo negativo. Por tanto, entonces, el único precio al cual vamos a tener que vender las unidades va a ser al precio de 0.1. Por tanto, si el valor de Y es igual a 0.1, entonces el valor de X, recordemos que va a ser igual a 14.4 dividido entre 0.1. Y esto nos quedaría el valor de 144. Por lo tanto, esto nos dice que la cantidad de unidades compradas inicialmente debe de ser de 144 a un precio de 0.1. Una vez que hemos terminado de explicar las diferentes formas en cómo podemos resolver las ecuaciones cuadráticas, les dejo a continuación dos ejercicios para que ustedes traten de resolverlo en su casa, auxiliado de las diferentes bibliografías que en este caso existen para la solución de las ecuaciones. Para pensar, un jardín rectangular de 30 metros de largo por 24 de ancho tiene a su alrededor una vereda de ancho uniforme. Si el área de la vereda es un cuarto del área del jardín, determina el ancho de la vereda. Encuentra las raíces de la ecuación X más 7 sobre X cuadrado más 2X menos 3 más X menos 9 sobre X cuadrado más X menos 6 es igual a X menos 3 sobre X cuadrado menos 3X más 2. Hemos analizado una serie de ejercicios de ecuaciones cuadráticas, lo cual, pues, como podemos observar, tienen mucha relevancia en nuestra vida diaria. Ya hemos dicho que es de mucha aplicabilidad resolver ecuaciones cuadráticas porque tienen aplicación, por ejemplo, en unidades de funciones como en las funciones cuadráticas, lanzamiento de proyectiles, lanzamiento de balones, en la parte deportiva, en la parte, digamos, práctica, como vimos en el ejemplo, de los precios. Entonces, hay una diversidad de formas en cómo podemos utilizar las ecuaciones cuadráticas teniendo pendiente que se pueden resolver de diferentes maneras. Gracias por haberme permitido haber llegado a sus hogares en nuestro siguiente encuentro, que será la próxima semana, a esta misma hora, abordaremos el tema de las desigualdades racionales. Pero, les invito a que nos quedemos para continuar con el programa con la parte de lengua y literatura. Recuerda que tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación www.nicaraguaeduca.edu.ni pleca reforzamiento en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.